Hola, mi nombre es José, yo tengo la segunda guitarra. Hola, mi nombre es Rona y yo toco la batería. ¿Cómo estás en la segunda guitarra? Yo soy disco y toco la primera guitarra. Mi nombre es Jeffer, toco bajo. Y todos somos... Indignación. Bueno, Indignación es un proyecto joven. Bueno, ahora se ha concretado una banda a principios de marzo de este año. Y bueno, Indignación lo pusimos en nombre porque nosotros vemos que es una parte bien fundamental al momento de ver una injusticia y esas ganas de... ese odio que te da al ver eso hace que te despierte esa conciencia, ¿no? Y es por eso que digamos nosotros creemos en las ideas libertarias, como tal ser el veganismo, el vegetarianismo y todas esas ideas, ¿no? que poco a poco nosotros tratamos de difundir y dando ese mensaje por medio de la música. Nos han influenciado bandas que también están en el campo de la lucha social, como Ser Especimen, Gater, Napalder, que son las más conocidas, Nueva Ética, bandas como esas que siempre se encuentran en los campos de lucha ecológica, social, feminista, antirracista, antisexista. y más que todo, o sea, pretendemos llegar con perspectiva o musical para despertar conciencia. El día principal de la banda, más o menos, es la difusión y la conciencia que se llevan con este momento de noche. Claro, bueno, nuestro estilo, más o menos es una fusión, ¿no? de lo que es el hardcore con metal. O sea, es un poco de death metal, pero sí lo catalogamos como hardcore metal. El fin es incentivar a las personas a respetar más que todo la vida, no solamente la vida humana, sino todo lo que existe en el mundo. Nosotros somos... ¡Indignación!